La soledad Temor, tan solo el de pensar Mi alma llora, se siente triste si te va Si tú no estás, me siento triste y solo quiero llorar La soledad y a día crece más Me siento triste y a tu lado quiero estar Si tú no estás, me siento triste y a tu lado quiero estar La soledad y a día crece más Me siento triste y a tu lado quiero estar La soledad y a día crece más La soledad me parte el alma Más de pensar que te alejas de mi vida Me pongo a llorar, me pongo a llorar También a recordar esos momentos que solíamos pasar Si tú no estás, me siento triste y solo quiero llorar La soledad y a día crece más Me siento triste y a tu lado quiero estar Si tú no estás, me siento triste y a tu lado quiero estar La soledad y a día crece más Me siento triste y a día crece más Si tú no estás, me siento triste y a tu lado quiero estar Me siento triste y a tu lado Quiero estar